¡Aplausos! 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 Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. No me queda la lucha robando por callado. No me queda la lucha robando por callado. No me queda la lucha robando por callado. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. No me queda la lucha robando por callado. 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 La patita locura, la patita locura, la patita locura de ti, el peligro de mi, la harina de la playa. ¡Viva los locos que inventaron mi amor! ¡Loco es! ¡Y loca yo! ¡Loco es! ¡Loco es! ¡Loco es! ¡Loco es! ¡Loco es! Gracias.